Si tú me llamo, vamos pa' tu casa Quédamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamo, vamos pa' tu casa Quédamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Ya, 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 ya que me hice mi doctora Entre acá todo me viene llamada Me manda just a punta y con un trato todo, todo libro Cuando llegué de par de tras pues la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez digamos que no me diga la lana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Otra vez digamos que no me diga la lana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu placer Quédamos en la cama sin pillado, sin pillado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu placer Quédamos en la cama sin pillado, sin pillado, sin pillado Juro solito en la habitación, busca que busca de mi carajo No, no Quiero el medio pa' tu amor, la de tu corazón mejor que yo No, no Que no se te apague la tinta, no Sabes que yo no te dejo andar Quédamos en la habitación, busca que busca de mi carajo Quédamos en la habitación, busca que no me diga la tinta, no Quédamos en la cama sin pillado, sin pillado, sin pillado Si tú me llamas, nos vamos pa' tu placer Y quédame en la cama sin mirar, sin mirar Yo, 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 mi secreto es tu hermana Trata sola como tiene llamada Me manda falta porque no contrata todo todito Cuando llegué desparejamos en la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Nos traje el ritmo que no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quédame en la cama, sin brillar, sin brillar Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quédame en la cama, sin brillar, sin brillar Si no hay teatro de la llama, hay gente que me la llama Como yo brilla tu todo